...por lo menos cuatro hijos. ¿Qué? ¿Cuatro? No. Si de verdad piensas así, vamos a tener que aclararlo antes de casarnos. Porque mi proyecto de vida está solamente tener dos hijos, y uno más. Si quieres, lo hablamos con mi abogado y lo ponemos en un documento por escrito, ¿te parece? No entiendo. ¿Por qué un abogado? O mejor buscamos un domador de leones. Sigo sin entender, ¿qué te pasa? Mario Eugenio, que eres súper dominante, ¿ah? Te gusta ganar todas. Porque creo que criar cuatro hijos en el mundo contemporáneo es una locura, ¿no se puede? Si lo argumentas tranquilamente, lo conversamos hasta que lleguemos a un acuerdo. Pero tú no, me brincas encima y casi me cortas la cabeza. ¿Ah? Toda una leona. Está bien, entendí. Pues sí, soy así. Cuando se trata de defender mis creencias, saco las garras.